Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo, cómo me encanta saludarlos los viernes. Cada 15 días tenemos moda. Recuerden, cada 15 días viene Diego, todos los días lo pregúntalo. Hoy viene Diego, hoy viene Diego, Diego no vuelve, Diego no vuelvo. No señores, cada 15 días ustedes deben contabilizar. De hoy en 15 él vuelve. Y le damos la bienvenida, buen día Diego. Mayra, buenos días. ¿Cómo están? A todos, un saludo especial a todos. No, yo no me puedo ir de acá, esta es mi casa. A mí me encanta venir acá, estar con ustedes. Pues feliz de siempre estar aquí compartiendo con todo el público que nos sigue, con la gente del canal. Entonces no, este matrimonio no se va a disolver así. No para nada. Muy bien, bueno, vamos a saludar a toda la gente que se conecta con nosotros, Diego. Hay mucha gente a nivel internacional a lo largo, después de los 15 días de la presentación suya, recibo y recibo llamadas de gente a nivel internacional. Hoy vamos a despejar una dudita de una señora de Guatemala que lo sigue, que ha sido televidente y me dijo, quiero que Diego nos tome las medidas normales. Entonces, en el segundo bloque vamos a entrar diciéndole cómo vamos a tomar las medidas. Perfecto, me parece muy bien. Porque ella dijo, es que han hecho, y habla tan bonito, que han hecho todo lo que usted ha hecho acá, pero que no saben cómo tomar medidas. Entonces le vamos a dedicar un minutico a esas televidentes porque les dije que estuvieran pendientes. Bien, ¿hoy qué vamos a hacer, Diego? Bueno, pues vamos a, resulta que la profesora Gladys estuvo acá la semana pasada, creo. Hace 15 días. Y ella traía puesto un kimono, entonces, pues parece que fue la sensación. Entonces me dijo, ¿por qué no lo enseñas? Y yo le dije, bueno, entonces, y aquí lo tenemos, aquí tenemos el famoso kimono de la profesora Gladys. Y ella, pues lo expuso acá y hoy se los voy a explicar cómo fue que ella lo desarrolló. Lo hizo, muy bien. ¿Estamos? Bueno, yo quería aprovechar esta oportunidad y agradecerle enormemente a todos los alumnos que estuvieron en la capacitación con la profesora Gladys en Barranquilla, porque fue un, ella me cuenta que fue una experiencia espectacular, que la recibieron muy bien y entonces yo no puedo hacer otra cosa que expresarles mis más sentidos, agradecimientos con todas esas señoras que estuvieron allá en ese sitio con ella y que la acogieron de esa manera tan especial. Entonces, de todo corazón, mil y mil gracias. Algún día iré con ella a visitarlos para saludarlos, para conocerlos, porque me habló maravillas. Así que, bueno, entonces, vamos a utilizar los básicos que estamos, que siempre utilizamos. Entonces, vamos a colocar aquí nuestro centro delantero. Y voy a abrirle a este básico una pinza en el costado que sea fácil de eliminar. Entonces, voy a abrirle una pinza a 7 centímetros del costado de 2 centímetros, ¿sí? ¿Por qué 2 centímetros? Porque yo simplemente subo 2, 2, 2, 2 y la puedo eliminar fácilmente. Entonces, por eso digo una pinza que yo pueda eliminar fácilmente. Bueno, pero esa pinza de 2 centímetros, discúlpame, vamos a sacar la regla que está aquí. Esa pinza de 2 centímetros, de todos modos, me deja todavía demasiado volumen en las caderas. Entonces, vamos a quitarle aquí en el costado 2 centímetros al delantero y lo vamos a corregir. Vamos a hacer esa corrección. Bien, después de que yo hago esa corrección, entonces, para darle largo tal como está allí el kimono, vamos a bajar aquí por el centro, después de la cadera, 15 centímetros más. Aquí también vamos a bajar 15 centímetros más. Trazamos una línea entre los dos. De esta cadera que me quedó, voy a buscar la mitad. Me quedaron exactamente 32 centímetros. Entonces, busco la mitad, que serían 16. Corro de los 16, 2 centímetros y voy a bajar 10 más para poder darle ese acabado que ella le dio en forma de punta de lanza. Vamos a mirar un momentico la cámara, la prenda, para que miremos esos detalles. Si ven que ella le dio, disculpe, vamos a colocarnos, ella le dio, primero le dio más amplitud en la parte de abajo, que fue lo que nosotros acabamos de lograr. Y ella le dio esa terminación en punta de lanza, cosa que es un detalle que inicialmente no se percibe bien, pero que finalmente es muy importante en la prenda. La caída que tiene, la caída que tiene también. Bueno, entonces, repasemos un poquito, mire, yo empecé haciendo esto, copié el básico hasta los 7 centímetros, abrí en el costado una pinza, que para mí fuera fácil de eliminar, una pinza de dos. Después de eso, simplemente corrí dos centímetros para que no me quedara tan amplia la, digamos, la cadera. Entonces, estaba así, corrí dos, ¿sí? Y a partir de eso, porque esto ya se perdió, lamenté 15, 15, trazamos esta diagonal, buscamos esta mitad, corrí dos centímetros y bajé 10 para darle punta de lanza a eso. Bueno, entonces, es un tatrón sencillo de hacer, pero los resultados son muy, muy elocuentes, digámoslo así. Y estos dos centímetros todavía me están sobrando, entonces tengo que eliminarlos. Y vamos a hacer algo que nosotros, vamos a hacer algo que nosotros hemos hecho muchas veces, que es subir dos en la cadera, que es subir dos en la cintura, ¿sí? Y corregir el básico. Con eso, ya prácticamente la pinza que originalmente había abierto de dos centímetros, desapareció. Bueno, entonces, al final subimos dos, subimos dos y ya tenemos listo nuestro básico de kimono. Perfecto. Bueno. Eso sería la parte del delantero, ¿no? Eso sería la parte del delantero, aunque hasta ahí, en este momento todavía estamos simplemente preparando el básico para los demás detalles. Entonces, cuando ya lo tenemos, así como ustedes lo tienen, lo ven ahí, pues ahora sí, hagámosle un traslado de hombro. Corramos aquí dos. Esta es la mitad del hombro, voy a correr dos. Y por aquí estaría la línea del busto, de la línea del busto voy a bajar nueve centímetros y ella le hizo esto. Este punto es donde ella prende el cordón, ¿sí? Que luego es el que nos sirve para anudar. No hay necesidad de embeber ese escote, no hay la menor... Porque es un kimono. O sea, si se vació o no se vació, pues no interesa, no va a pasar absolutamente nada. O sea, es una prenda que queda encima de la ropa. Bueno, entonces, para que vean más o menos qué fue lo que nosotros hicimos, pues miren, ahí está el delantero, ¿sí? Para que lo puedan replicar allá ustedes en sus casas y lo puedan hacer. Es muy fácil, ¿no, Diego? Sí, es sencillo. Bueno, ¿y ya empezamos el otro trimestre, el último trimestre? Sí, pues muchas buenas noticias tenemos que contar, ¿no? Por ejemplo, se está haciendo ya el programa de alta costura y es una cosa arrolladora, arrolladora. No esperábamos tanta acogida de la gente. Teníamos mucho temor en el sentido de que pensábamos que era un programa muy difícil de hacer y realmente no nos ha resultado tanto como lo esperábamos. Qué bueno. Pero obviamente eso requiere de mucha organización. Hoy en día, ah, una cosa que nosotros pensábamos hacer era que solamente íbamos a elaborar 12 prendas, 12 vestidos de alta costura que eran como los más icónicos y ya después, digamos, el compromiso que teníamos con la gente, decidimos doblar el eje del esfuerzo. O sea, que ya no vamos a hacer 12, sino que ahora estamos haciendo 24 prendas. O sea, que estamos haciendo una por clase. El reto es impresionante, Diego. Es impresionante. Pero estamos felices. Hay un equipo de trabajo grande alrededor de todo esto, ¿no? O sea, lo bonito de todo esto es que la colegiatura se ha vuelto una empresa muy profesional en lo que hace, muy organizada en lo que hace. Entonces, solo para contarles, cada vez que nosotros le presentamos un video de confección a nuestros alumnos del programa de escalado, el video completo dura más o menos cuatro horas. Claro. Pero realmente, elaborar ese video nos gasta a nosotros más o menos, ¿cuántos son? Ocho. 36 horas. O sea, tres días. No, perdón. Más. Setenta y... 72 horas. 72 horas. Tres días completos de trabajo para poderlo elaborar. Y en ese equipo de trabajo hay unos... Esto se parece incluso a un set de televisión. Sí. Porque hay una persona que es la que cada proceso graba el proceso. Está la cámara. Pues obviamente no tenemos tanta tecnología como ustedes tienen acá. Pero graba el proceso. Luego hay dos personas confeccionando el vestido. No una, dos personas confeccionando la prenda. Y mostrando todas las técnicas, todos los secretos que lleva el vestido, las prendas por dentro. Entonces, eso ha sido una maravilla. No, qué delicia. Tú miras el chat y ellos están encantados, están felices. Yo supongo que sí. Entonces, estamos muy felices por eso. Sí, siempre la idea es crecer, ¿no? Crecer cada día más. Y eso es lo que nosotros queremos acá. Muy bien, el sol, la polución, todo hace que los radicales libres vayan degenerando nuestra piel. Así es que una forma de estar muy bien con nuestra piel es cuidarla. Y nosotros, ¿cómo la podemos cuidar? Pues, por supuesto, con Medipiel. Llegó amor y amistad a Medipiel. Por eso, te regalamos el 25% de descuento los días 13, 14 y 15 de septiembre en todas las tiendas y canales digitales. Tu piel, nuestra pareja ideal. Medipiel, todo lo que tu piel necesita. No es acumulable con otras promociones o descuentos vigentes. Aplican condiciones y restricciones. Muy bien. Ahora, si usted se perdió, de pronto acabó de llegar, la explicación de Diego no la alcanzó. Por ahí, más o menos, en hora y media, dos horas, ya tenemos el proyecto subido a nuestro canal de YouTube, Canal Tron, hecho con estilo. Y ahí puede ver el proceso hasta el momento donde vamos. Con este mensaje me voy a un corte comerciales y vuelvo. Bueno, les habíamos dicho que vamos a empezar tomando las medidas y aquí está Diego. Entonces, toma usted la palabra. Claro que sí. Bueno, entonces yo le he pedido a Omaira que se ponga de lado a la cámara por lo siguiente. Nosotros, cuando vamos a empezar a tomar medidas, pues lo primero que nos dicen es encuentre la cintura. Y nosotros, no sé por qué, no sé quién se inventó eso, lo primero que van y buscan es el ombligo. Y resulta que eso no es tan cierto, así no son las cosas. Entonces, mire, nosotros para encontrar la verdadera cintura necesitamos encontrar un punto acá en la espalda en donde se parte la cintura con las caderas. Y ese punto es fundamental porque nosotros, en las prendas que nosotros fabriquemos, exactamente lo que no queremos es que se nos formen bolsas acá. Entonces, ustedes tienen una forma anatómica que es la espalda entra, llega a la cintura y luego sobresale. Entonces, si quieren encontrar la cintura, la tienen que encontrar esa atrás. Adelante no tienen nada que buscar. Además, porque ustedes adelante van en caída libre. Mira, si yo pongo mi mano acá y la dejo caer, ella va a caer en caída libre. O sea, usted ahí no tiene problemas de bolsas. Las bolsas siempre las va a encontrar aquí. Entonces, uno siempre que va a encontrar la cintura, busca ese sitio. Aquí nos queda un poquito complicado por lo de los micrófonos. Pero bueno, aquí estamos. Entonces, busco ese punto donde yo no quiero que se me formen esas arrugas. En este caso, este sería el punto. Y algo muy importante. Fíjense que yo necesito mantener el cordón nivelado. En este momento el cordón no está nivelado. Entonces, tengo que nivelar de tal manera que el cordón me quede así. ¿Estamos? Y esto es muy importante porque es que hay clientas que ellas, tú le acomodas el cordón y ellas dicen, no, 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 pero es que mi cintura está acabada. Entonces, le estresan a uno. Usted no se debe manejar la situación. No se debe manipular. El cordón está donde usted considera que está y en todo caso tiene que estar totalmente nivelado. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a pedirle a ella que gire un poquito. ¿Sí? O sea, este pantalón me quedó un poco descaderado. Correcto, le quedó semidescaderado. Semidescaderado, bueno. Bueno, entonces, ahora relájese. Otra cosa, las clientas trátenlas con delicadeza, son como muñecas. Pero si usted empieza a estrujarla, entonces ella va a decir, no, a usted. Así como cuando me ponen el micrófono. Este no sabe lo que está haciendo, tenga mucho cuidado. Bueno, vamos a pedirle a ella que gire un poquito, ahí está bien. Yo siempre palpo, mírase hacia el frente, yo siempre palpo la parte de atrás del oído. ¿Sí? Y dejo caer el dedo. Donde el dedo caiga, esa es la parte más alta del hombro. Entonces, yo ahí voy a colocar el metro. Lo paso por encima del busto hasta el cordón. Y esa primera medida yo la llamo talle delantero. Luego, le vamos a pedir a ella que con un dedito palpe el pezón. ¿Sí? Ahí me está registrando una altura de busto de 26 centímetros. Esa es la medida que yo necesito. Bueno, ahora vamos a pedirle a ella que gire un poquito. ¿Cierto? Y, este, desde ese mismo punto, coloco el metro y giro, perdón, y tomo el registro del talle de la espalda. Gira un poquitico más, por favor. Eso. Exacto. Ese es el talle de espalda. Bueno, esta clase me encanta porque, oye, ¿por qué no hicimos esto antes? Bueno, ahora ponle que... Pero no siempre, Diego. Relájese, usted. Relájese, relájese, tranquila. Relájese. Bueno, entonces, mire, este es el ancho de espalda. Lo tomamos de bracito, de huesito a huesito, el ancho de espalda. Es importante que sepan que los, el ancho de espalda son medias pares. O es 36, o es 38, o es 40, ¿sí? Bien, aquí donde están los nacimientos de los brazos, bajen los bracitos, tranquila. Esto se llama bajo de sisa. Lo normal es que sea más pequeño que el ancho de espalda, o que sea igual. Pero nunca el bajo de sisa va a ser más grande que el ancho de espalda. Tengan cuidado con eso. Ahora vamos a girar. Giremos, giremos, giremos otro poquito. Eso. Y vamos a levantar los brazos. Pasamos el metro completamente horizontal por el seno y baje los brazos. Los brazos tienen que estar abajo porque inmediatamente los músculos se contraen y la medida cambia. Entonces, con los brazos abajo, toman la medida del busto. Mire que yo no estoy metiendo dedos aquí ni nada, lo que es. Tampoco tiene que ser una medida ajustada. Ahora sí, la cintura. ¿Sí? Y finalmente, vamos a girar otro poquito, las caderas. Entonces, en la parte más prominente de los glúteos, la medida de la cadera, hay personas que tienen conejitos. Entonces, hay que hacer este movimiento hasta que el metro pase. Ese es el registro que tú tomas. Ajá. Y finalmente, las medidas que vamos a tomar son separación de busto, señores, los dos pezones. Me dijeron acá, que yo no tenía conejos, que tenía liebres. Qué malo, Isola. Ay, Dios. Bueno, entonces, finalmente la separación de busto, la distancia entre los dos pezones, y esas son las medidas que nosotros necesitamos para hacer un molde básico. Las demás se sacan del tallaje industrial. Bueno, pero hay algo muy importante que yo quería explicar. Miren, en el mundo del patronaje industrial, hay tres cuerpos que usted debe conocer y reconocer. Por ejemplo, Omaira tiene un busto normal. Quiere decir que Omaira debe tener una diferencia de talles de más o menos cinco o seis centímetros. Si usted está tomando un registro mayor a ese o menor a ese, pellizquese, porque quiere decir que algo está haciendo mal. ¿Estamos? También hay personas que no tienen casi busto. Son poquitas de busto. Entonces, a ellas el registro les debe dar entre tres y cuatro. Poquito busto, la diferencia de los talles es estar entre tres y cuatro. ¿Estamos? Si es como Omaira, la diferencia tiene que estar entre cinco y seis. Y si es como, por ejemplo, alguna de nuestras presentadoras del canal, que son mujeres voluptuosas, que tienen bastante busto y cola, entonces el registro debe estar entre siete y ocho. ¿Estamos? Entonces, si usted conoce, si usted conoce, reconoce esos tres cuerpos, sus medidas siempre las va a tomar bien. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, cuerpos delgados, diferencias de tres o cuatro. O sea, pero un seno pequeño, digamos. Seno normal, cinco o seis. Y senos grandes, siete u ocho. Eso es lo que usted tiene que saber ahora, toma medidas. De ahí no sale. Digamos que hay esas tres categorías y no hay más. Bueno. Bueno, creo que cumplimos con la labor. Estamos bien con las categorías. Bueno, se nos fue un bloque completo. Sí, bueno, bueno, no importa. Vamos a trabajar en el otro bloque rapidito, porque esto se lo debíamos de verdad. Es importante. Mire, qué bonito es que la gente aprenda desde cero en la colegiatura santandereana de la moda. Los invitamos para que ustedes hagan los talleres que tienen ellos a nivel de internet, porque son fabulosos. Vamos a un corte y volvemos. Vale. Muy bien, regresamos a hecho con estilo y bueno, vamos a la parte de la espalda, ¿no, Diego? Vale, sí. Entonces, para terminar bien nuestro proyecto, tengo que terminar de explicarles lo que corresponde a la espalda. Vamos a terminarlo. Bien. Mientras tanto, yo les cuento que está apareciendo en pantalla los diferentes teléfonos, en las diferentes academias, para que usted se pueda comunicar y averiguar por los talleres virtuales que tenemos, que como dice Diego, ya estamos estrenando el taller virtual de alta costura, que era lo único que hacía falta y que ha sido un éxito total. Así es que los invitamos para que usted tome atenta nota de los teléfonos y pueda preguntar. Vale. Entonces, mire, nosotros, el delantero nos quedó con una amplitud en la cadera de 5 centímetros. Se los estoy aumentando. ¿Sí? Y finalmente, pues, a este kimono nosotros le vamos a bajar aquí, esto sale a doblez, le vamos a bajar por aquí 17 centímetros, perdón, 19 centímetros, disculpen, 19, mientras que por este lado le bajamos apenas 15 y podemos unir esto con esto. Ah, ajá. Le hacemos el traslado a hombro. Buscamos la mitad del hombro y corremos los mismos dos que corrimos en el delantero. Aquí le voy a bajar dos nada más. Entonces, esa es la espalda. Ahí está, completica. Aquí lo tienen. Miren. Hermoso, sí. Y la manga, pues, es una manga común y corriente. ¿Qué tiempo nos queda, perdón? Uy, yo creo que aquí nos tenemos, claro, tenemos buen tiempo. No, espera, a ver si la podemos explicar bien. Sí, ah, bueno, perfecto, bueno. Entonces, mire, la manga es una manga de 35 centímetros de largo, 35 centímetros de largo, con una copa de 12, ¿sí? Con un puño de, perdón, de 12 centímetros. Y los dos perímetros de la sisa nos dan 44, la mitad de 44 es 22, la 22 menos 1 es 21, y eso es lo que medimos aquí en diagonal 21. Acá voy a subir dos, aquí corro, aquí subo medio y bajo medio, entonces aquí voy a trazar de una vez las dos sisas para que ahí me queda lista la manga y la manga saldría a doblez. La parte más profunda es el delantero, la parte menos profunda es la de la espalda. Y entonces, para finalizar, recuerden estos 12, 12 y 12 son 24, y para esto, para el puño de esa manga hicimos una media rotonda, entonces decimos media rotonda igual a 24 por 2 dividido entre 6,28, y si hacemos aquí la operación rápidamente serían 24, perdón, 24 por 2 dividido entre 6,28, eso nos da 7, 7,5, y eso sí lo voy a hacer a más de un alzado, hago dos cuadritos de 7,5, dos cuadritos de 7,5, construyo mi media rotonda, aquí le doy una media de 12, a este lado también le doy 12, aquí le doy 25, y esta fue la golita que le pusieron, que le pusieron a esta manga, a este kimono, ah, perdón, y tengo que decir también que finalmente ella, la profesora Gladys, a esto le bajó 5 centímetros, y luego lo suavizó, ajá, sí, le bajó 5 centímetros, casi como un corazón, exacto, y lo suavizó, y ahí tienen ustedes lo que es la manga que ella hizo para ese, para ese kimono. Ya pueden confeccionar el kimono, facilito, completico, inclusive nos quedó un tiempito para que usted haga la invitación, Diego. Bueno, yo los invito, el programa virtual acaba de empezar, todavía pueden matricular, también empezaron ya los programas de primer trimestre, ajá, primero, primer trimestre también virtual, entonces, hay un paquete especial, hay personas que dicen, no, pero es que yo, yo no voy a hacer todo desde el principio, porque yo ya tengo mucha experiencia, bueno, siempre nos dicen lo mismo, son, digamos que es gente que quiere, que verdaderamente la tiene, o a veces es gente que quiere saltarse todo el proceso, ellos, ellos, es decisión de ellos. Pero hagamos un paréntesis, cuando uno quiere saltarse el proceso, le toca devolverse, obligatoriamente, no la academia la devuelve, sino uno mismo. Entonces, lo que hace, lo que hizo la colegiatura para darle solución a eso, es que reunieron el paquete del programa de alta costura, más los programas que ya se han grabado anteriormente, que son más o menos 400 horas de video, y se les ofreció un precio especial, entonces, pueden llamar y preguntar por ese paquete. ¿A qué se puede llamar? Si no quieren hacer, si no quieren hacer trimestre por trimestre, sino que quiere ir a las carreras, pues usted, se le tiene el paquete para que usted lo haga. Ah, bueno, ahí están los teléfonos que aparecen en pantalla, nosotros nos ausentamos, pero ustedes sigan, gracias Diego por haber venido. No, no, gracias a ustedes como siempre. Bueno, ustedes sigan con el mejor café de la mañana. Gracias. 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 Gracias.